muy buena gente bienvenidos a nuevo vídeo de diario en pedro tu canal de videojuegos y hoy vamos con los vídeos de compra del rastro hacía tiempo que no se traía esta sección sabéis todos que con esto del covid los rastros se han estado chapados y todo el rollo y ahora pues poco a poco parece que van volviendo eso es una una buena noticia no sólo para la gente que nos mola esta semana fui al de aquí de mi pueblo y conseguí unos juegos de play 2 y vamos a ir abriendo el tema fueron 6 juegos de play 2 por 10 euros no había gran cosa esta semana de videojuegos el tema del rastro es una excusa simplemente quedo con mi colega y van es para quedar con los coleguitas te das una vueltecita de hecho es un café si sale algo en el rastro de puta madre si no pues nada hemos hecho la mañana no hemos reído hemos hecho un café y eso es lo que te vas a llevar que luego en el rastro aparecen cositas y a buen precio de puta madre que no aparecen cosas pues nada que aparecen cosas pero no te interesan pues nada eso es la forma que yo leo el rastro vamos a lo que vamos que es enseñar los jueguecitos empezamos por este que fue el pino que me llamó la intención este resident evil coderónica x yo tengo este juego ya lo tengo yo tengo la edición platinum esta edición cuesta de ver y es la guapa la carácter chula no es la edición que viene el devil my cry no viene la demo del devil my cry no viene pero sí que me viene el manual del devil my cry curioso pero bueno es igual yo ya tengo un momento tengo el platinum que está en para españa me lo venderé y cambiaré o algo haré con él y añadiré este juego es tan guapo de la saga resident evil y que también está en dreamcast y luego pide también estos dos juegos que son bastante conocidos o sea que se ven se ven bastante a menudo pero me aproveché ya por el tema de bueno pues como estaban baratos estaban a dos pavos pues me va a hacer el pacer lote sabes que el rastro se estira mucho esto no pues si te da varias cosas siempre puedes ofrecer un precio un poco más reducido en este caso me sale un juego gratis la cosa fue así no y son esto de que nunca los había jugado el star wars battlefront este sigue está en platinum y el star wars battlefront 2 dos juegos que la verdad que nunca había jugado los he probado y bueno tienen buena pinta están chulos lo que es gráficamente lucen muy guay en el universo de la guerra de la galaxias y son juegos pues de charledoras yo me eché una partida en cada uno para ver cómo está el rollo sí que verdad que en el 2 me costó un poco más jugar ahí y en el no se iba y le pide el tranquillo no son juegos que tienen vicios se molan los típicos juegos pues de fps de disparar esto pues este juego si no le habéis dado una oportunidad la será porque molan bueno el juego que viene ahora es un juego que la primera vez que lo oía me llamó mucho la curiosidad por la portadita que tenía y le di la vuelta al juego y los típicos pantallazos tenía muy buena pinta no el rollo plataforma así y ya comentó un desconocido para mí un juego que no está caro y es este adivo y los ladrones de energía los juegos tan completos y están en muy buen estado pero que lo que y este juego lo provee y la verdad que está muy guapo si no veis por ahí piñalos dice que está muy tirado este juego y es una plataforma llamamos a este niño de aquí y hay pantallas pues rollo espíritu de drago hay pantallas como son como si fuera un mundo abierto luego hay pantallas de escuelo lateral luego hay pantallas de con una especie como de coche que lleva aquí el tío o sea es un mes variado el juego cada fase es un rollo y tiene ese toquecito también a cada vez vándico llamando a la distancia porque es otra auto universo pero tiene ese toquecito está muy chulo a priori parece un juego infantil pero está muy chulo gráficamente y tal que está muy guapo si les mola el tema plataformas a este juego pillarlo porque ya digo está súper barato o sea me estoy mirando para la web del sex y está tirado bueno un juegazo un juegazo de la saga dragon ball dragon ball de mis favoritos es este dragon balceta budokai 3 este el budokai 3 y el tenkaichi 3 son para mí los favoritos es un juegazo en toda regla y luego otro juego que vi ahí en el en este puesto de que lo conocía de tal de que el juego existía pero no lo había visto nunca ni había jugado ni nada y dije voy a dar una oportunidad y voy a dar que lo pillo aquí en el lote y eso pues mira y es el diehard vendetta o sea es un gran de cristal bueno un juego que a priori es bastante regulero la partida que me enseñó los controles son bastante torpes y gráficamente no mata el juego pero lo que sí que me moló es que está doblando el español y nosotros ya llamamos a bruce willis y el bruce willis tiene la voz de las películas y eso está guapo la verdad que tampoco sé si está muy bien el juego nos echéis un par de partidas para probar cómo está el tema quizá no sé con media de juego tres cuartos quizá me acabo enganchando pero yo a priori la lo que me trajo es eso el tema de que los controles son un poquillo tal y el juego pues se ve un poco regulero pero bueno es una cuestión de iniciarlo un poco a ver que si merece la pena no y esto fue esta semana y tenía una compra de otro domingo de estos que bajé en el casan antonio para darme la típica vuelta en el casan antonio sí que estaba pues el tema del aforo limitado tienes que esperar que salga gente para entrar en fin está un poco más con todo ese tema y tuve suerte en uno de esos puestos había una cajota sin grande con juegos de megadrive y de master system y tal y me llamó la curiosidad este y dije bueno a ver este me pide un bastizal que fue este sagaya y me dijo el tío mira todos los de esa caja a 10 pavos y dije yo esto va a ser nada de probarlo y lo abrí y tal y bueno no lleva manual ni nada simplemente el cartucho la unión está bien y y es el genesis el americano suerte que tengo la megadrive pues modificada y puedo jugar lleva aquí una pegatina de la época que me hizo bastante gracia esta de aquí que costó en la época 2.500 pelas me hizo bastante gracia y la verdad que este sagaya en esta edición nunca la había visto yo tengo visto el Darius no el japonés la edición japonesa pero esta y es un juego raco si os molan los shoot em up y la saga Darius es un juego raco son los típicos juegos que tienen varias pantallas para elegir y eso lo hace bastante rejugable como comento yo soy muy fan de esta saga y me encanta y por 10 pavazos dije mira añado otro juego más a la cole de mega y ya está es genial y esto fueron pues las completas últimas del tema rastro iremos subiendo a medida que se pueda pues más completas a medida que vayan cayendo cositas y nada nos vemos viendo aquí por el canal un saludo y tú ganayas chao suscríbete vicioso chau